Soy de barrio, calle de barro, los pibes en la esquina Párlates en la vereda, sonando una cumbia villera Barrio Luján, Florencio Varela Los vecinos decidieron que uno de los proyectos prioritarios para este año era la iluminación de las calles ¿Por qué tienen que hacerlo ustedes? No tenemos ayuda de nadie, si no estamos unidos entre los vecinos Esta es Mi Villa con Julio Bazán Sábado 16 horas por TN